Bienvenidos, bienvenidos a la Casa de América. Soy la directora de programación y en nombre de su director y de todos los que trabajan en ella. Reitero esa bienvenida que acabo de pronunciar. Gracias por estar aquí con este calor y viernes, pero veo que la tribu funciona y acude. Bueno, esta sería, dentro del ciclo de la Estafeta del Viento, la última lectura del curso. Creo que cerramos en gloria, apoteósicamente, con la presencia de Rafael Cadenas, a quien agradecemos profundamente que en su visita a España, a su visita a Europa, y en España en este momento, Madrid, haya accedido a leer poemas en la casa. Realmente, vuelvo a repetir, es un lujo, es un privilegio tenerle aquí otra vez. Llevábamos tres años sin estar con él aquí, sin tenerle aquí. Estuvo memorando un poco sus estancias anteriores, estuvo con esta, serán cuatro veces, estuvo tres veces anteriormente, la última fue en 2010, con ocasión del premio de la FIL de Guadalajara, que él recibió en una mesa, corrígeme si me equivoco, con Darío Jaramillo, Manolo Borrás, de la editorial Pretextos, y María Dulce Zúñiga, que es la profesora. Será, como les digo, la última sesión de la Estafeta del Viento y de las grandes lecturas de poesía que hemos dado este año, y después retomaremos el ciclo y retomaremos la primera lectura importante, el primer acto importante de poesía, será en octubre ya la entrega del premio Casa de América de Poesía Americana, que aún no se ha fallado, que se fallará después del verano, y que, si todo sale como tiene que salir, pues se publicará en octubre y se presentará en octubre, y es ahí donde volveremos a tener y volver a reabrir nuestro ciclo de la Estafeta del Viento y nuestras lecturas poéticas. Tenemos aquí, para apoyar y para estar y presentar a Rafael, a Diego Valverde Villena, un poeta de la tribu, un fan, un seguidor, un conocedor de la poesía, de toda la poesía, y, por supuesto, de la de Rafael Cadenas. Y, sobre todo y fundamentalmente, tenemos a Rafael Cadenas. Eso es lo que nos congratulamos y, insisto, muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias, Diego. Disfruten ustedes esta tarde. Buenas tardes. Primeramente, agradecer a Casa de América la oportunidad de disfrutar de la lectura de Rafael Cadenas y, evidentemente, aparte de la Casa de América, agradecer al público, por supuesto, a vosotros, que sois los que hacéis posible esto. Rafael Cadenas, como ya sabréis muchos, es premio de la Fe del Libro de Guadalajara, premio social de literatura de Venezuela, premio San Juan de la Cruz, premio ensayo del CONAC, tiene varios doctorados honoris causa, tiene varios galardones públicos. Pero, como bien sabéis, el mayor de los galardones es un galardón secreto, aunque en realidad es un secreto a voces. Es el galardón de tener a una silenciosa y creciente legión de lectores devotos, de admiradores de su obra, que se reconocen y se van anunciando, de boca a oreja, cada novedad, como si fuera un tesoro secreto. Si hubiese que condensar en una palabra el pensamiento poético de Rafael Cadenas, esa palabra sería misterio. El misterio de la vida recorre e impregna la obra toda de Rafael Cadenas. Cada palabra suya es un paso en la búsqueda del misterio, un acercamiento al misterio. Pero no pensemos en nada esotérico o alejado de lo terreno, alejado del mundo. El misterio vital para Rafael Cadenas está asentado en lo cotidiano, surge del diario vivir. Podríamos recordar ahora, paralelamente, las palabras de Claudio Rodríguez, cuando decía que la obra de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, los grandes místicos de la literatura universal, está hecha a partir del contacto directo con el mundo. Sus palabras hacen referencia al campo, a las labores de la abranza, a los quehaceres diarios. De ahí nace el misterio. Y lo mismo ocurre con Rafael Cadenas, que es el gran Adalí de la percepción. Esa percepción poética del mundo que es tan importante como la escritura misma. En sus propias palabras, la poesía revela lo que ya existe, pero velado por la distracción. La acción vincula a los inatentos con lo originario. No inventa, desnuda, muestra, apunta a. Por eso, el verdadero hidromiel poético es el vino de los atentos. Esa atención, esa mirada perceptiva que devora con fluición la vida y el mundo, es lo que nos lleva a otra de las palabras clave de Cadenas, el asombro. Así, la labor del poeta se funde con la propia vida. Es un vivir de un amanuense asombrado. Ese vivir, poéticamente, aparece en Rafael Cadenas desde su primer poema. Si el poema no nace, pero es real tu vida, eres su encarnación. Habitas en su sombra inconquistable. Te acompaña, diamante incumplido. Ese diamante nos trae a la memoria la iluminación del añorado Carlos Puyol, cuando señalaba que la verdadera poesía es cristalización. Ideas cristalizadas, poderosas, llevadas a la esencia, concentradas y dispuestas a expandirse dentro de nosotros, con que solo las toquemos. Esos son los poemas de Rafael Cadenas. Poemas hechos de precisión, de exactitud, para que al lector le llegue el metal puro, denso y rico. Rafael Cadenas es un buscador de oro en el río de la vida. Le llega la misma agua que a todos, pero gracias a su atención poderosa, de ese magma embarrado de lo cotidiano, él saca la esencia de la vida. Así nos lo dice. En la poesía se ha de sentir el sabor de eso que, siendo lo más presente, lo conocemos. ¿Y cuáles son los instrumentos de Rafael Cadenas para llegar a alcanzar sus logros? Quizá el secreto esté en su triple acercamiento a la realidad. Rafael Cadenas es, obviamente, ante todo, poeta, pero es también ensayista y traductor. Esa tríada de mestres nos habla de un interés total, completo, por la palabra, desde todos sus lados, aspectos y perspectivas. Nos habla del trabajo de un lector profundo. Porque eso es Rafael Cadenas. Un lector para el que la lectura es una labor creadora. Un lector que crea leyendo. Un lector que quiere ir más allá y más adentro, al fondo de las cosas. Que quiere compartir con nosotros lo que encuentra y lo que disfruta. Que investiga en las torsiones y recovecos de las lenguas para convertirlas en vasos comunicantes. Que bucea en el pensamiento y en el lenguaje para atisbar los secretos de la palabra. Buscador infatigable de la palabra y buscador infatigable de la vida. Rafael Cadenas une, prodigiosamente, en sus poemas, ambas cosas. Palabra y vida. Pues, ¿qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir? Si me vuelvo vanidoso, tú eres el responsable. Leo, ¿no? Escogí uno o dos poemas de cada libro. Entonces, voy a comenzar por algunos de una isla. Yo estuve exilado durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Trinidad, una isla que está muy cerca de Venezuela. Creo que a 30 kilómetros. Geográficamente, forma parte de Venezuela. Pero es completamente distinta. Se habla inglés. La población es de origen africano o hindú. Las costumbres son diferentes. Ahí pasé varios años. Y siempre agradezco esos años porque, como decía el poeta alemán Heine, cuando fue exilado en Francia, decía, yo exilado, sufriendo. No, por primera vez soy un hombre libre. Y, claro, era preferible estar bajo el gobierno de la reina Isabel que perseguido por un dictador suelo que, por cierto, se refugió aquí y pasó el resto de su vida en España, ¿sí? Viviendo muy bien con la maleta llena de billetes que se trajo cuando huyó. Este es el destino de los dictadores. Tristes anales oradan las costas, días torturados en medio de una ebriedad, encantamientos que cubre una zozobra. Me prolongo por veredas sangrantes como dilatado resto de legión. Me entrego a estas arenas donde el brillo rescata. Aquí soy sin pensar. Dones, lentos navíos sobre las aguas bruñidas, senderos que se esconden en el verdor, vangaluz y el acuerdo en la noche que nos transporta. Verdes y lesos, sobrevive aquí el hondo de signia. En esta playa no me pregunto quién soy, ni dudo, ni ando atienta. Claras potestades imperan aquí, ahuyentan ráfagas de aniquilación, aunan lo roto, inician. La claridad rodea nuestro letargo. Una calma nos encuentra. Las mareas tocan a nuestra puerta para despertarnos. Juntos somos anteriores a nosotros. Para que nuestros ojos sean claros, hay exilios. De otro libro, este tiene carácter amoroso, voy a leer este. Cada encuentro nos protege de la memoria. Entre nosotros ningún momento es rey. Todos nacen, resuenan y desaparecen. Eres tú la que le dice a la inmovilidad detente. Escoge el mejor vino, el que transporta la intensidad, el vino de los atentos. Te llamarán a la plaza de la tergiversación. Desoye todas las voces. Vive con la quemante lógica. Vuelve a donde todavía no empiezas. Como un llameante espacio que se desocupa siempre en el temblor de ser solo vida vacante. Este es de otro libro. Se titula Almuerzo. El restaurante Buya. Dos dioses y una diosa se requirieron para aplacar la serinia. Los invocó en ademán suplicante. Intercedieron cuando el perseguido dejó de huir. Tres divinidades. Sin decirlo, pienso, tal vez nosotros no necesitemos tanto. Conjunto residencial. Aquí se vuelve a oír el viento. Pasa entre los edificios. Mese los pinos. Hiela el autocine. Morador de ninguna parte. No puedo decirte, sé tú, fiero espíritu, mi espíritu. Solo hay una espera en la noche. Pero nadie tiene el ímpetu para hablarte como en los tiempos del entusiasmo. Eres lo que eres. Una voz solitaria que resuena en los aledaños de las ciudades. Las palabras que te dirigían también pasaron como las alucinantes hojas. Este es otro mundo. No hay dirección. El viento cuando azota golpea en el caos. Este es un error de imprenta que a mí me persigue. Porque dice, a pesar de que yo he corregido varias veces esta línea. Aquí dice, el viento cuando azota golpea el caos. Y debe ser el viento cuando azota golpea en el caos. El otro veredicto. Tu patria, la vida, no concede premios. Solo te sostiene. Cuanto más suyo, más extranjero. Así te afianzas y dices, hay algo en lo que no puedo equivocarme sobre mi país de origen. en lo que no puedo parte de una serie dedicada a Reino María Rilke, el gran poeta alemán, parece que el país de los poetas es el idioma porque realmente Rilke es checo, pero su obra está escrita en alemán y en francés. ¿Sabías en tus adentros que los poemas no bastan? ¿Para qué esculpir las palabras carentes? Se espera oír diciendo, ¿qué se busca excavando con ella en tierra endurecida? ¿Quién puede hablar sin saberse milagro? Este también está dedicado a Rilke. Por compañía el miedo, sus arpas al acecho para caer a cualquier hora y tú conllevándolo en calles, hoteles, castillos, piel a piel. Solo la oscura hebra de la carta desplegaba el suave señorío de su dibujo. ¿Cuántas líneas para resistir al margen de las fiestas que la época multiplicaba frente a la sangre inminente? También algunos encuentros con gentes de las letras y con damas aristocráticas y princesas que tu conversación habría cautivado. Pasternak te vio en un tren conversando con su padre y cuenta que nunca había oído a nadie hablar alemán como tú. Aunque irresistible en verdad, dicen, era el silencio que te circundaba como otro aire. Ahora voy a leer algunos de sobre abierto. El último libro que he publicado es de la editorial Pretextos. Es un libro muy sencillo, como ustedes verán. Se necesitan tres. Un ejemplo de Alan Watts. Sol, un poco de humedad y unos ojos mirando hacen el arco iris. Caminas entre escombros de ayeres. Te restablece un atender. Honras así tu alrededor. Esta serie se llama Trípticos para diferenciarlo de los haikus. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe un poema de tres versos inmediatamente se piensa que se trata de haiku. Pero realmente esa es una forma muy japonesa. Yo digo que el único haiku que yo he escrito es uno que dice... Bueno, después se lo voy a leer. En sucios charcos también he visto los colores del arco iris. En la mañana me recibe una franja de sol sobre el piso del apartamento. Sentados a la mesa olvidan el árbol, pero él no deja de estar ahí. Sombras veloces de pájaros dan vueltas en el pavimento y solo un transeúnte las ve. Sigilosamente ha entrado el árbol por el balcón al apartamento. Los pájaros que alimento diariamente me educan, no me reconocen. En una plaza de Varsovia, buhoneros rusos venden con decoraciones de sus héroes. Este tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, porque allá los que no apoyan al régimen actual son considerados enemigos. Por eso yo digo que vivo otro exilio dentro del país, pero un exilio junto con 7 millones de venezolanos. Es decir, nosotros no existimos. Fuimos declarados inexistentes. La sangrante palabra enemigos toca puertas en son de guerra. Ser, si lo vislumbraste, ¿por qué no resplandeces? ¿Por qué tu idioma es el mismo? ¿Por qué tus palabras no dan en el cuerpo? Ah, es que el viejo camino no se desprende de tu paso. Las palabras parece que nos sostienen, pero no se apoyan en nada. Qué honra decirlas con silencio. Habitamos, sobrenadamos con actuación. Una desgana suele apoderarse de tus manos. Aun así perseveras como un minero. Cabas y cabas sin alcanzar la piedra. Las viejas palabras, sacadas del fondo, se dirigen a otro oír más solo. No viven a flor de boca. Trasponen el ruido para alcanzarlo. Velamos a la escucha de la voz tenue que las transporta. Son las que estudian, el que quiere ser vida hablada. Este está dedicado a un amigo mexicano, Adolfo Castañón. Escabo en busca de palabras para dárselas al cuerpo. Polvo erguido. Venero de la faula. Dispensador de los dados. Las sopeso. Algunas las cambio de lugar. Otras las dejo donde estén. Pero todas han de llevar nuevas de mi rendición. El haiku que escribí dice, no se aparta. La gata en celo de unos zapatos de gamusa. Ese es un haiku. Después voy a leerles otro de este libro. Bueno, el haiku más famoso es el de baixo. que dice, un viejo estanque, salta una rana, ruido de agua. Uno que es tan occidental se pregunta por qué es tan famoso ese haiku. Para un poeta complejo nuestro parece una tontería, ¿verdad? Pero es precisamente lograr, bueno, captar el instante. Y entonces yo escribí algunos poemas en torno a baixo. Así que tienen que ver con él y con otros autores de haiku. Antes de que baixo oyera las ranas zambullirse y hacer ruido en el agua, existía el indecible Tao. Busón ve en el viejo estanque la rana envejeciendo. Todavía salta. En un nuevo estanque brinca una rana y Ryokan no oye ningún ruido. Estanque, agua y rana son diferentes o él tomó mucho sake. El Tao lo que hizo fue jugar con baixo la rana y el agua para facilitarle al poeta el gran hallazgo. ¿Qué hacía entonces baixo? Estaba con unos discípulos, pero lo calla para no ser tenido por maestro. La rana no se imaginó lo que le deparaba el tiempo, fama en su vejez. Donde vive el maestro Bashan, el tiempo es leve, solo se está atento a lo que ocurre. El viejo samurái lamenta haberse dedicado a la guerra en vez de vivir. Santoka redujo aún más el haiku. Lo dejó en el corazón del silencio. El maestro ya no espera el satori, como sabe que el futuro no se es desconocido, se ahinka en el ahora. El viento lo lleva, no hace resistencia y pierde su ilusorio yo. Flor del sendero. Flor del sendero. De pronto, mientras caminamos, hablando, hablando, irrumpe y nos rescata. Siempre se olvida al insondable Tao, pero él está acostumbrado. Te has dejado llevar, tal vez otro camino te esperó en vano. Eres una contramarcha sonriente. Despertar. Sin ti se está crispado como niño solo. Tal vez para hacerte sitio te tiene en pie la vida. Repito las dos últimas líneas. Tal vez para hacerle sitio te tiene en pie la vida. Un poeta norteamericano, Robert Bly, dice que los poemas deben leerse dos veces. Y tiene razón, porque uno pierde mucho con la lectura, oyendo. De pronto se queda con una línea y entonces pierde las otras. Un poeta norteamericano, por ejemplo, y entonces pierde las otras. Un poeta norteamericano, por ejemplo. Entonces, lo voy a repetir. Despertar. Sin ti se está crispado como niño solo. Un poeta norteamericano, por ejemplo. Un poeta norteamericano, por ejemplo. Un poeta norteamericano te mantiene para tal vez un día hallarte de repente trocado en quien eres. exige tanto la alabanza total quien concede el habla agradecida vives con sencilla fricción incautado por tu contraser servicio ni un brillo sobre las hojas del patio en la noche apenas aliviada por el trabajador bollero ellos quisieran herirte y te retan con sus armas pero reñir ya es perder tu aprendido honor es otro tratar de que ningún tú ningún tú caiga repito tu aprendido honor es otro tratar de que ningún tú caiga asedio asedio el cerco el cerco y no hay queja antes un regusto de claridad lo real lo real soleado en apertura dándose si quieren que relea algún otro me lo dice ellos van por el mundo pregonando somos hombres recalcándolo ostentando ese estigma Eros perdona las injurias no lleva la cuenta más bien limpia el trayecto se enmascara y él les devuelve el lejano rostro lo que no digo me persigue se instala en el día lo corroe ácido que iba a ser tinta me asusa hacia adentro donde rabia en mudeces fidelidad acoges el idioma recibido en tus manos acaso más antiguas que él pero estos días no son favorables para ese hacer extraño en que inviertes parte de tus horas solo por la costumbre de combinar las viejas monedas del naufragio este está dedicado a mató la poeta rusa víctima de Stalin como saben ustedes que Stalin mató a su esposo que era poeta y tuvo preso a su hijo durante 12 14 14 años ya en Moscú olvidaron al último sal no así los versos de la suplicante la que clamó frente al verdugo para atajar su mano la que creció a expensas del vivir la que pudo quitarse de la memoria hoy sus escuelas líneas permanecen y ella recobra su porte helénico estos tienen carácter político no las contestaciones no las voy a leer porque se alargaría mucho esta lectura pero las contestaciones son eso yo tomo un texto de de alguien puede ser un poeta un un escritor un político y le contesto hago un comentario hay un texto que se llama el diálogo según un dictador la 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 primera frase se le atribuye a un dictador comunista el de rumania y las otras frases las agrego yo en en venezuela la oposición quiere diálogo pero cuando lo plantea lo que recibe son insultos dice el el gobierno por algún vocero dice nosotros no hablamos con fascistas con traidores a la patria con agentes del imperio etcétera versión originaria cuando yo dialogo no quiero que me interrumpan versión segunda yo dialogo pero advierto que no cedo en mi posición versión tercera en diálogo los que me contradigan deben reconocer de antemano su error versión cuarta en mi humilde opinión después de mucho cavilar dictamino que el diálogo es innecesario por ejemplo aquí hay una contestación para que tengan idea de lo que se trata en respuesta a Augusta Agrin poeta nórdico dice en Vancouver lleva fatigosamente su pesada resiedumbre la contestación es la siguiente pero hay quienes lo hacen sin esfuerzo son los leves los manomisos los que no tienen divisa los que no se encumbran los que no se instalan en nombre los educados por las tormentas los que elaboran la serenidad este este es otro texto de él dice la niñez no es parte de la vida es lo profundo debajo de todo lo que después sucederá la contestación se da la mano con lo desconocido pero después se olvida este es otro texto de él un día nos cansamos tanto que perdimos la crueldad necesaria para vivir entonces este se volvió exilio no sé cuánto tiempo lleva pues leo más de ahí para que luego la gente haga preguntas sí bueno para cerrar voy a leer sobre abierto las paces lleguemos a un acuerdo poema ya no te esforzaré a decir lo que no quieres ni tú te resistirás tanto a lo que deseo hemos forcejeado mucho para que este empeño en hacerte a mi imagen cuando sabes cosas que no sospecho líbrate ya de mí huye sin mirar atrás sálvate antes de que sea tarde pues siempre me rebasa sabes decir lo que te impulsa y yo no porque eres más que tú mismo y yo solo soy el que trata de reconocerse en ti tengo la extensión de mi deseo y tú no tienes ninguno solo avanzas hacia donde te diriges sin mirar la mano que mueves y cree poseerte cuando te siente brotar de ella como una sustancia que se erige imponle tu curso al que escribe él solo sabe ocultarse cubrir la novedad empobrecerse lo que muestra es una reiteración cansada poema apártame de ti novedad 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 Gracias por ver el video.